Y yo así como la marano. Bye. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro episodio de Hallyu On Demand. ¿Ya puedo gritar? Ya puedes gritar. ¿Segura? Adelante. Comenzamos. ¡Tú! El reparto de esta serie estaba, o sea, prometedor con todo. El novio de la nación, o sea, es como el lucerito de Corea. Perdón que lo diga así. Hace rato Dan hizo esa comparación y por eso me atreví a hacerla. Porque sí, o sea, tú vas a Corea y todo el mundo ama a Parbukong. O sea, el tipo es guapo, el tipo es un muy buen actor, el tipo es súper sensible. Yo aquí diciendo todo lo bueno del hombre. Por eso es el novio de la nación. Es que además es guapísimo, es imposible no enamorarse de este hombre. O sea, cuando lo ves actuar dices, ay, mi amor, mi vida, ¿no? Y él interpreta a Saje Jun en esta serie que es un modelo que pues trae, pues viene de raíces bajas, ¿no? O sea, es un chico que nunca ha sido rico. Su mamá trabaja para la casa de su mejor amigo. Imagínense, o sea, es la persona de limpieza de la casa de su mejor amigo, quien sí es rico, ¿no? Y entonces, o sea, él viene de raíces humildes, ¿no? Ese es el término que estaba buscando. Y entonces, él con su trabajo y con su buena actitud y su buena disposición pues dice, oigan, pues yo voy a triunfar. Y entonces este hombre pues se enfrenta a algo súper feo. Es que su agencia no le paga. O sea, además de que le va mal, o sea, pobrecito, además está todo apestado, ¿no? O sea, le va mal, no le paga su agente. Su exnovia era una abusiva. Su papá quiere que ya vaya a hacer su servicio militar porque no confía en que él pueda lograr su sueño. Entonces imagínate, o sea, tu familia no te apoya. No tienes dinero. Te va mal en el amor, pues no, ya, ya, ya lleva mi diosito. Entonces, pues este chavo dice, no me voy a rendir y voy a luchar por mi sueño. En el corte de la historia está Jung Ah, se pronuncia realmente Jung Ah, que es una maquillista y youtuber, es otra persona de origen humilde, ¿no? Que, bueno, fue criada por su mamá y es una súper, súper especialista en el arte del maquillaje. Y entonces ella es súper fan de Hye Joon y pues ya, o sea, hace sus videos de YouTube, así como Betsy. Pues bueno, su sueño es algún día poder maquillar al guapísimo de Hye Joon y a los modelos famosos y ser parte de este mundo, ¿no? Gracias a su trabajo y a su esfuerzo, pues esta chica termina logrando su sueño y, ya lleva ahí, para no cerrarles el cuento largo, un día en el desfile de un diseñador famosísimo que se llama Charlie Jung, que es, por cierto, un personaje fundamental en la historia, ella logra maquillarlo, o sea, y además, o sea, se queda así toda pasmada, o sea, yo cuando le hice la entrevista al DSS 501 que no cachaba, o sea, ella toda pasmada así de, ah, sí, siéntate, ya te voy a maquillar. Entonces, súper padre la historia, es una historia, pues, que no es muy compleja, ¿eh? O sea, es de esas que llegas del trabajo y dices, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver algo bien light? Pones recuerdos de juventud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Sage Jung? Les voy a dar un pequeño spoiler porque creo que es importante. Este chico logra con su esfuerzo y dedicación, pues, ir a un desfile en Milán y además ganar un papel en la serie Gateway, que es el Grey's Anatomy coreano, así lo titulé yo, ah, no, no, creo que no, cuando vean la serie lo van a ver, que es el Grey's Anatomy coreano y entonces, pues, ¡boom! A la fama, ¿no? El tipo así con todo, sale en escena, Corea lo ama y se convierte en una súper estrella de la noche a la mañana. Y ahí lo voy a dejar porque la historia, pues, ya se desarrolla. ¿Qué pasa con este chico cuando cumple su sueño? Y ya no les voy a dar más fueles porque si no, me van a colgar por acá. Ahora, vámonos con lo que nos gustó. El reparto es espectacular. O sea, está Parvogum, ahora yo otra vez Parvogum, y voy a repetir el nombre Parvogum todo el video, perdónenme. Y está Park Sodam, que, bueno, es esta mujer que actúa en Cenicienta y los Cuatro Caballeros, véanla, está buenísima, me encantó, no la hemos reseñado. Y dos, sale en Parasites, entonces es calidad. Y también salen varios artistas reconocidos, por ejemplo, Byung-woo, que es Byung-woo Sok, que, ay, Dios mío, otro hombre maravilloso. Yo aquí derritiéndome con él. Es que de verdad, o sea, ver recuerdos de juventud es estar babeando por el elenco. O sea, ves guapa, o sea, chica guapa acá, chico guapo acá. Entonces es como de, ¿a quién volto a ver? O sea, no, 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 espectacular. Por eso yo creo que el reparto es lo mejor que tiene esta serie. La calidad de la serie, y yo siempre digo que la calidad de las series coreanas es espectacular, pero es tan específico. Cada capítulo había una locación que yo decía, ¿dónde es? Porque quiero viajar a Corea en este momento e ir a visitar ese lugar. Entonces, si algo tiene esta serie es que nos va a invitar a turistear por Seúl, porque toda la historia, o la gran mayoría de la historia, se da en la ciudad. Entonces, yo no sé en dónde demonios son las locaciones. Tal vez deberíamos hacer un top de locaciones de esta película, ahora, de esta serie, porque es como de, ¿what the fuck? O sea, ¿dónde está el piano ese al lado del río, no? O ¿dónde está la iglesia a la que van en donde todo es de cristal? Entonces, es como, wow, es como un incentivo al turismo coreano. Obviamente, ahorita, con la pandemia y lo que quieran, pues no podemos ir para allá. Pero cuando se pueda, o sea, obviamente, queremos ir a cada una de las locaciones de Recuerdos de Juventud. Otra parte bonita, y digo bonita porque sí, sí, es muy romántica. Bueno, o sea, sí es romántica la serie, pero a lo que me refiero es que es como muy de, sí, lucha por tus sueños, tú no importa de dónde vengas, lo puedes alcanzar. Yo creo que ese mensaje bonito nos hacía falta en muchas series, y no solamente la parte de pareja, sino de, oye, pues somos una pareja, pero somos una pareja no tóxica. Ah, eso me encanta. O sea, la pareja me parece cero tóxica, cero, cero tóxica. Entonces, ella le da su espacio, ella le dice, oye, pues la neta, yo quiero ser una gran, gran emprendedora y quiero abrir mi estudio de maquillaje y quiero ir por mis sueños, aunque tú seas súper famoso. Entonces, yo creo que eso es como algo diferente. No llores, Dan, no llores. Creo que algo es espectacular de esta serie es que es una relación de pareja, no como la de Boys Over Flower, que si ustedes analizan esa pareja, es como de, uy, qué pedo con la toxicidad de este drama. Pues no, para acá es todo lo contrario. O sea, ella lo deja hacer, lo apoya, dice, quiere ser famoso, anda, ven, ¿no? Que hay rumores de ti, anda y ven, yo no los creo. Entonces, está cool. La verdad es que esa historia está chica. Algo importante y algo que hizo súper viral de esta serie en México fue que una actriz mexicana salió como la maquillista de Parvo Gump, que es mi queridísima amiga Carlita Ávila, que está pegándole con todo por allá. Y sí digo que es mi amiga porque sí, señores, es mi amiga personal. Y la verdad es que la está rompiendo en Corea. O sea, ella tuvo la oportunidad de estar en la escena en la que este hombre, Sahae-Jun, está en Milán. Ella sale al lado de él así como maquillándolo, espectacular. Esperemos que le vaya muchísimo mejor por allá. Está haciendo comerciales, está haciendo un montón de cosas esta niña. O sea, mexicanos en el mundo brillando y Carlita por acá arriba. Entonces, te amamos, Carlita. Y yo así de, el equipo de S-Stage te ama. Te amamos. Vamos con lo que no nos gustó de esta serie. Y es que la historia es demasiado simple. Tienes un elencaso y la historia no da para más. O sea, de lo que ya les dije, les juro que la historia no va a cambiar. Sí, la verdad es que es muy simple, muy plana. Y entonces, cuando tienes este tipo de cosas, ya llegan, van pasando los capítulos. Y dices, bueno, ¿y qué más? Es interesante, o sea, no se van a aburrir jamás. Pero la historia es tan plana que ya sabes más o menos cómo va a acabar. O sea, pero yo creo que desperdician un poco el elencaso que tienen. Pudieron haber hecho algo mucho más enredado, más, no sé, más competitivo, una rivalidad entre amigos. Ay, yo ahí dando historia, ¿no? Pero no, o sea, todo el tiempo me parece muy plana y pasa lo mismo. Y los personajes siempre son malos o buenos o sufren o, o sea, no sé, más, más carnita la historia. Esto es muy, muy meh. Yo creo que no es un, no es una serie que vas a extrañar por su gran historia, ¿no? O sea, no es un goblin, no es un aterrizaje de emergencia, no es un it's okay, not to be okay, ¿no? O sea, no tiene esa parte de estas series que dices tú, se queda en mis favoritas y la voy a volver a ver. Y bueno, llegó el momento de rankear esta serie. Ay, me está costando mucho trabajo últimamente, cada vez me pongo más exigente. ¿Qué es esto? Qué bueno, está bien. Yo creo que tiene cuatro pastelitos de arroz y eso es por algo que fue muy valioso para mí en la serie que ya lo dije hace un rato. Los hombres. No, la parte de turismo, locación, un Corea, este... Y no de hombres. No, no. O sea, cuando vas a Corea sí, sí te echas tu taco de ojo, pero no, no por eso, sino porque creo que sí me inspiró mucho a viajar. O sea, querer recorrer Seúl otra vez, perderme en sus callecitas pequeñas, en analizar, algo que debo decir que me dejó es cómo puede vivir, y lo hemos hablado en otros videos, ¿no? Un famoso o alguien cuando hay rumores que ni siquiera son ciertos, pero que la gente le empieza a tirar, que los empiezan a cancelar, que les empiezan a decir, tú eres el malo porque el artículo dijo que tú eras el malo, ¿no? Entonces, esa parte de los haters, que además, o sea, se da mucho, mucho en Corea, ¿no? A pesar de recientemente, recuerdo cuando Hee Cheol de Super Junior dijo, los voy a demandar a todos y no me interesa, no voy a tener piedad porque ustedes no tuvieron piedad para escribir cosas feas de las personas que yo quiero, de mí mismo, ¿no? Entonces, eso mismo nos da esta historia, o sea, saber qué onda con los comentarios maliciosos de la gente, porque llegan a un nivel extraordinario, ¿no? Y no tienen piedad, la sociedad coreana, y lo hemos dicho miles de veces, no tiene piedad si te equivocas una vez. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Recuerden darnos like, suscribirse, decirnos en los comentarios por qué les gusta Parvogum, si es un novio también, o solo del de todos los coreanos en el mundo. Bueno, es que, ay, tan hermoso. Y yo acá suspirando todo el video, qué ridícula. No, 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 es que, repartazo el de esta serie, la verdad. Ahí lo traes abajo, como un parque. Ay, no, no manches. Bueno, suscríbanse al canal de Asia Stage, díganos qué series les gustan, cuáles quieren que reseñemos, cuáles no deberíamos reseñar. O sea, qué tal si hay algunas muy malas. Oye, deberíamos hacer el especial de, no sé, de películas malísimas que no debes ver. O de películas, ajá, top 5 de las peores películas. Oye, esa está buena. Y bueno, señores, este fue otro episodio de Halle on the Man, ya no tengo voz. Ah, por ustedes. No por ustedes, no por culpa de ustedes, sino por ustedes me quedo sin voz. Véannos en el siguiente capítulo. Chao.